Diputado Jalife, mucho tema económico, financiero en estos días, ya finalizando el año. Uno de los temas que se está tratando en Comisión es la ley administrativa financiera. Sí, efectivamente, bueno, muy buenos días. El proyecto de ley de administración financiera y control interno, que ingresó en la sesión pasada, ya lo venimos tratando en Comisión de Hacienda. Es un proyecto de ley de más de 130 artículos, 137, y que demanda muchos estudios, prácticamente mañana hacemos la última reunión de Comisión de Hacienda, solo y exclusivamente para tratar este proyecto, en donde, si bien las estructuras económicas y financieras y los sistemas ya están creados en la provincia de San Juan, esta ley viene a darle un nuevo ordenamiento normativo. Básicamente tiene dos títulos principales, dentro de los cinco títulos, uno es el sistema de administración financiera y otro es el sistema de control interno. y el sistema de administración financiera abarca y contiene a los distintos subsistemas, como es el subsistema presupuestario, la contabilidad gubernamental, el sistema de tesorería, el sistema de crédito público, en donde el Ministerio de Hacienda y Finanzas va a coordinar todos estos subsistemas, teniendo en cuenta que cada subsistema va a tener su órgano rector. Esta ley rige para toda la administración pública provincial, para el sector público provincial, para ser más amplio, y también el control interno, que actualmente lo viene desarrollando la contabilidad de la provincia, a partir de la sanción de esta ley, y una vez que esté puesta en funcionamiento la sindicatura general de la provincia, lo va a ejercer este nuevo organismo, un síndico, un síndico adjunto, el cuerpo de fiscales, el cuerpo de auditores, que va a ocupar la misma gente que actualmente está trabajando en la contabilidad de la provincia, sin generar mayores gastos al aparato administrativo provincial. O sea, ¿se va a desdoblar un poco la función de la secuestraría, la parte contable de la provincia? Claro, claro, la contabilidad de la provincia ya no va a ejercer, digamos, el control interno, lo va a realizar la sindicatura, que es un órgano que se crea en el título 3 de la ley, con las facultades que otorga en la etapa correspondiente del gasto, con una simplificación administrativa, profundizando los controles, y logrando mayor eficiencia en el uso de recursos públicos, que es lo que busca esta ley. Eficiencia en el recurso, eficiencia en el gasto, transparentar todas las operaciones y dar un marco normativo moderno, actualizado, abrogando ya lo que sería la ley de contabilidad vieja, la ley de administración financiera antigua también, que nunca se puso en funcionamiento porque estuvo suspendida, y también se van a abrogar dos o tres normas más en materia de contabilidad presupuestaria y en materia de hacienda, que han estado vinculadas a estas normas que se van a abrogar, como la ley de contabilidad, que ya no tienen razón de existir, en función de que vamos a tener un único cuerpo normativo a partir de esta nueva ley. Es muy importante. Esto viene a ser como una especie de digesto jurídico en materia financiera. Exactamente. Viene a ser, digamos, la carta madre donde se van a regir las finanzas públicas de la hacienda pública de la provincia de San Juan, abarca la administración central, los ministerios, los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado, los fondos fiduciarios, todos los poderes, los organismos de la constitución, todo el sector público provincial va a pasar por el control y por la sistematización que impone esta nueva norma legal, en donde la premisa básica es concentrar la normativa, tener la concentración normativa y la descentralización operativa. Esto da un nuevo organigrama de gestión a pesar de que los órganos de control existen. Claro, muchas funciones y muchos organismos de los que están plasmados en la ley ya existen y vienen trabajando. Ahora se los va a encuadrar, seguramente se van a modificar algunas funciones, se van a delimitar algunas funciones, pero va a tener cada accionar de cada uno de estos organismos su respaldo legal, su procedimiento legal. La verdad que es muy, pero muy importante, si bien quizás a los sanjuaninos, digamos, les puede interesar o no esta ley, yo creo que al ciudadano común, a todos los ciudadanos, esta ley nos interesa y es de mucha importancia porque viene a transparentar aún más el uso eficiente del recurso, el gasto eficiente en cuanto a la legalidad, en cuanto a la oportunidad y la eficiencia tanto del aparato administrativo como del uso de los recursos públicos. Así que la verdad que esta ley es muy importante para el flujo financiero, administrativo y económico que va a tener la provincia de San Juan a partir de la sanción de esta norma. Para simplificar sería saber cuánto se gasta, cómo se gasta y en qué se gasta. Lo sabemos, ¿no? Las herramientas están creadas, pero bueno, teníamos muchas normativas dispersas, cuatro o cinco leyes por ahí dando vueltas, algunos decretos también del año 2005 y a partir de esta norma se unifica el texto normativo, se crea el organismo de control que es la sindicatura, se establecen los subsistemas interrelacionados entre sí, cada uno con su órgano rector y se simplifica, pero a su vez sin dejar de que sea profundo el control interno de la administración pública. Otro tema, ¿tomó un estado parlamentario por supuesto? Sí.